No te ames creciendo, de un fuerte abrazo, que te dé un niño, un fuerte aprendo A mí no es que un beso me traigas contigo, que se siente santo hasta la prisión Ojalá y me pases por una insolencia, de la que me sigo en esta canción Se siente muy gallo, pienso que ha de verdad, el que tú querías, es que es ilusión Y que se pude el sueño a quien le quede, y que se analice su forma de ser En la puerta y en todos los colores, a mi del costal, muerda la historia Dedicada especialmente para usted, compa Y esos aplausos, gracias, poquitos pero sinceros